amigos cómo están bienvenidos nuevo vídeo y estamos con aceto corsa y nuevamente mods de los chicos de apbs que son de gran factura en esta oportunidad voy a correr con el fiat 1 way que está dentro de una categoría que es llamada turismo pista sudamericano esto es una especie de turismo pista clase 2 argentino verdad donde tenemos autos como el mismo fiat 1 way que es el que voy a ocupar para esta demostración también está el chelolet corsa el ford k y el forkswagen app cada uno con muchas livery muchos diseños y voy a correr aquí en balcarce que también es un circuito de apbs un circuito que me gusta mucho porque tiene varios cambios de nivel es rápido es técnico es súper entretenido vamos a hacer carrera a cinco vueltas con la ia al 100 tanto en fuerza como en agresión una grilla con 40 vehículos que les parece vamos a girar un poquito a lo que sí tengo que modificar acá mira justo ahí de este setup yo lo voy a cargar porque lo que hice yo el único cambio que hice fue acá reparto de frenos lo adelante porque por defecto viene por aquí en 68 y se da mucho de colas cuando frenas entonces para que el tren de un tercero sea más estable en frenada yo creo que en 75 voy a correr porque tampoco que se pierda mucha fuerza de frenada no es que bloqueemos más o sea igual se puede bloquear mucho si es que vamos a tontas ya locas pero se puede gestionar eso muy bien con el 75% creo yo es un auto de tracción delantera con muy parecido desempeño entre las cuatro marcas y vamos a ver qué se puede hacer ah esto es una cosa que me di cuenta que cuando estás en práctica quieren salir a pista y se quedan ahí esta es una serie que yo no conozco mucho de la vía real entonces no sé si los sonidos estarán bien replicados pero se me hace un poco extraño o hay que sea parte de la vía real también que en cierto régimen de revoluciones como que hay ese sonido mira como que se escucha poco el motor como que estuviesen todos los válvulas pistones ahí explotando dentro del auto la pista y los cuatro modelos están a un precio bien conveniente en el sitio de apbs aunque uno de los modelos está gratis y eso es ideal porque es la forma correcta creo yo de de vender el producto o sea uno de los autos te los dan gratis para que veas el tipo de trabajo que hacen los chicos y te decidas a comprar el pack completo y lo merece de todas maneras no voy a poder medirme con nadie porque nadie salió a pista los veo todos en el mapa en los pits estas son las bengalas a la izquierda las banderas las barras Me encanta el tacto del auto Demasiado entretenido Oye, espérate, déjame Parar acá, ¿qué tiempo hice? 154 Es que no tengo un paralelo con la I ahora porque nadie sale a pista, ve Ahí está saliendo uno Pero sale, ¿por qué salen de frente? ¿Por qué no doblan? Un poco extraña la física ahí No, toman la calle de boxes Es como que este muro no existiera para ellos Mira, no me había fijado Como se escuchan las barras Uy, qué buena ambientación Este gran trabajo de los chicos de APBS Aunque sí debo reparar en esto Debe estar mal trabajada la línea de boxes Porque no Pasemos de sesión y vamos a la carrera inmediatamente Vamos a largar 40 Pero eso es bueno A ver cuántas posiciones podemos Podemos subir Ojalá que no haga cosas raras la IA Están frenando, cuidado Todos sabemos que en cualquier simulador la IA va demasiado cautelosa En las primeras curvas A ver si aquí se abre un poco la carrera Ahí pasamos por el medio El Street White Espectacular Seguimos recuperando posiciones Estamos más de 200 acá Por el puente Oye, todos bloqueando Cuidado, cuidado Un accidente ¿Qué pasó aquí? Bórrase pues hombre Ya sigamos, sigamos Sigamos Estamos trigésimos Porque perdimos mucho tiempo ahí detrás de los autos chocadores Voy a tratar de arriesgar más Conducir un poquito a los locos A ver si podemos recuperar más posiciones Hay un grupito bien nutriente Un trío ahí adelante A ver como sortean la chicana Creo que es una buena oportunidad Y ya para comenzar de nuevo ¿Cierto? Ahí bloqueé el tren trasero Y se me fue Totalmente el auto O la seguimos Hay varios acá Este viene muy lento Seguramente viene saliendo de alguna salida de pista Algo así Veo muchos autos en pista desde acá Creo que podemos seguir recuperando A pesar de los problemas que ha habido Dos mega problemas que he tenido en la carrera Vamos a full Estamos a full Pero no frene Ahí no se frena amigo Amigo guía Mira la liberia esa como de los McLaren De Fórmula 1 De fines de los 90 Está bonito Luego la chicana Vamos que podemos seguir remontando Mira había un auto Un auto saltarín por fuera de la pista Algunos están teniendo problemas Aquí en Balcarce Circuito muy vertiginoso Muy rápido Perfectamente recreado por los chicos de APBS Ya estamos vigésimos Vamos a la tercera vuelta Seguimos instalando Décimo octavos Un poquito largo Un poquito largo pero Logramos mantenerlo dentro de la pista En la chicana aquí creo que les podemos recortar bastante Tuvimos un poquito de suerte Dos vueltas para el final Décimo sextos La verdad que para estar al 100% la vida no es muy complicado Se hace fácil remontar Hay que decirlo Pero no sé si será el circuito Será La ida del juego La ida de no sé Sería a lo mejor bueno probarlo con un circuito por ejemplo De base de aceto corsa Eso podría ser también Eso podría ser también Eso podría ser también Porque así como voy no va a tener problemas Para optar al top ten de la carrera De hecho queda más de una vuelta Y ya estoy un décimo Vamos a la última vuelta Décimos Y podemos seguir pescando más posiciones Están ahí nomás Están ahí nomás Uy como bloquean ahí No sé si están bloqueando O están O la salida Y cuando aceleran O un poco de ambas Yo creo que eso lo vamos a hacer Lo vamos a probar en un circuito Que viene por defecto En aceto corsa Pero con Otro de los cuatro autos Que vienen aquí En el turismo pista Sudamericano Casi lo pierdo Casi lo pierdo Casi lo pierdo Muy bien Podremos tener un top cinco Oye van ahí nomás Yo creo que una vuelta más Y capaz que gano la carrera Uy las chicanas No, no, no Voy a tener que frenar de aquí Ay hipotequé mucho Mis 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 posibilidades De estar en el top cinco Bueno voy a quedar sexto al final Ok Sexto de 40 Y aún así Con los errores del principio Ahí estuve atascado En un accidente Que tuvo una ida Y después Me salí de pista En un accidente Impresionante Volví Iba a reiniciar Pero después dije No voy a seguir la carrera Y aún así Llegué sexto Cinco vueltas No más A ver Dejar si está el Red Bull Ring Si pues está de base El Red Bull Ring Ahí está Red Bull Ring No se van a poner el filtro Colocamos TPS Que es Turismo Pista Sudamericano Y nos aparecen los cuatro modelos Vamos con el 4K O con el Volkswagen App O el Corsair Creo que este es el auto Que está gratis De los cuatro que hay En la plataforma de APBS Este se puede bajar Y probar gratis Vamos con este auto Mira este Estas libraries No sé si se dan De los amigos Que corren online De la liga online Porque estos son Patrocinadores chilenos COPEC LATAM Sodimax Comcenters Vamos a ir con este Vamos a ir con este Con el auto chilensis En Red Bull Ring Ah bueno Aquí no podemos colocar Más de 23 oponentes O sea Claro Vamos a hacer 24 En total Veamos cómo nos va En esta aventura Austriaca Apuren el tranco Pues Bueno ya llevo 10 posiciones ganadas Es bueno De dos curvas Son bastante Lerdos en curva Como que se quedan Pensando Frenan Van más lento En línea recta No entiendo Esa parte Y esa es otra cosa Te ponen el auto De costado Te pelean Supuestamente En la posición Pero Como que Ven que estás ahí cerca Y se asustan Y te dejan el paso Y eso obviamente No es culpa de PB Es culpa de la IA De hacer proporsa La IA de este juego Palidece Pero totalmente Frente a otros De otros simuladores Por ejemplo De Refactor 2 Ay Racing Que tiene muy buena IA Automovilista 2 Que la han Mejorado mucho Con el tiempo Yo sé que no fue culpa Mía ese accidente Yo sé que no No fue culpa mía No fue culpa mía No fue culpa mía No fue culpa mía Ok Prosegamos nuestra aventura Aquí en las colinas Austriacas Muy bien en paralelo Ahí con El amigo Terrible Me quedamos más rápido Que la IA En línea recta Ahí salimos mejor Dos vueltas Damos decimoquintos Después de las catástrofes Que pasó ahí Seguimos en En carrera Me acabo de dar cuenta Que no realicé El cambio de Del reparto de frenado Pero no he notado El auto nervioso De atrás Claro Seguramente Todos los autos Los cuatro que vienen De la serie Turismo pista Sudamericano Tienen Comportamientos distintos Que es la idea Porque son marcas Distintas Entonces este No se da tanto Alito de cola procento de cola todavía afinando las referencias, pero mantenemos el vehículo dentro de las límites que es lo importante, bueno definitivamente la IA va mejor acá que en Balcac, o sea por lo que veo va mejor la IA en los circuitos que son por defecto de Soto Corsa que en lo que son, que en los que son motos, aunque me faltan algún par de frenadas demorando un poquito porque veo que la IA atrasa mucho más que yo en ciertos lugares como la frenada de acá pero el manejo del auto es súper inmersivo, tiene buen sonido creo yo oye como patina el auto creo que había que abrir un poco el diferencial en desaceleración del auto porque ahí se me está yendo bastante de cola aquí también la IA frena más tarde que yo, pero es cosa de girar más y más para ir apurando los límites pero se está haciendo muy entretenida esta carrera con la IA más que embarcar se queda más que nada mantenerse dentro de pista y pasar y pasar y pasar autos aquí pelea mucho más la IA contigo vamos a la par, bueno ahí se levantó un poquito la IA, cosas raras que hacen de repente mira la IA apuró súper súper la frenada pero me dejó igual el exterior bueno aquí freneé un poquito más retrasado pero casi pierdo el auto logramos mantener la posición, vamos en décimos tienen su maña si estos autitos tienen su maña hay que conocerlos muy bien, se pueden pegar una desconocida de aquellas vamos a entrar a la última, salió muy mal este tipo de adelante nos podemos colar aquí y acá mira, otra vez me había dejado el exterior, ahí tuve miedo por eso me seguí un poquito largo ya estoy octavo uy, el mapa de temperatura de gomas, las traseras están congeladas ¿cómo entrar en calor esas gomas traseras? incluso la delantera derecha le falta temperatura y para evitar que se nos vaya demasiado de cola hay que darle unas patadas bien buenas al acelerador durante los rebajes o si no nos pega el coletazo de la muerte mira van todos juntitos acá, un par de vueltas más yo creo y podemos amagar al puntero, claro que con el terror que cometí recién pero van todos ahí nomás, pero ya es la última vuelta claro, me va a faltar una vuelta o unas dos para tener opciones de podio pero el auto es demasiado entretenido me gustó mucho, muy parecido en el control al Fiat 1 Way que probé antes, pero tiene sus pequeñas diferencias, este tiene más estabilidad en la frenada pero al desacelerar se te va más de cola, entonces todos tienen que tener seguramente alguna marca o un comportamiento característico que lo diferencie el uno con el otro, pero si rendimientos muy muy similares para poder agrupar ahí el pelotón en estas carreras tan emocionantes, estuvimos primero en Balcarce y ahora en el A1 Ring, o mejor dicho el Red Bull Ring, con este mod del Tourism Upvista Sudamericano que les recomiendo encarecidamente mientras que el amigo se... el amigo vuelca en la Vuelta de Honor, como siempre enlaces en descripción amigos, nos vemos en un siguiente video, chau. Upvista Sudamericano